Hola, este es el taller de música de la Sola Isabel González-Cárez y le vamos a tocar el tema La Bicicleta de Shakira con Carlos Vives Ya lo voy a hacer pensando en la textura de Pajado No voy a perder el camino que no tengo otro lado De mi manera es complicado, es un vestido que me lleva a dos lados como a quien la doien te está sin ver ahora Una práctica de que yo up the hand te he smid Gracias a ti que te quer go at 13 Gracias 작은 tía por la conmigo Aguiendo por ti, aguiendo por ti 戰 practiced Gracias 작은 tía por la conmigo Aguiendo por ti, aguiendo por ti Puedo ser feliz Caminado relajada entre las veces Yo te quiero así Y me gusta porque no me he dicho que no me he dicho Hay manera, es complicado Hay un país que me lleva a todos lados Un imaginazo, un esperado Una práctica que yo guardo donde te escribí Y que le estoy aquí, que te quiero, razón No te vayas a mi corazón Te quiero por ti, te quiero por ti Te quiero por todo donde te escribí Y que le estoy aquí, que te quiero, razón Te quiero por ti, te quiero por ti Te quiero por ti, te quiero por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!